Gracias por seguir en sintonía. Esta mañana comparecieron en corte Francis Yolani Betancourt, de 52 años, y Carlos Murillo, de 20, acusados de realizar apuestas deportivas ilegales. Una investigación de la policía de Miami-Dade concluyó este lunes con el arresto de la pareja luego de recibir pagos en efectivo de una oficiales encubiertos para múltiples apuestas de partidos de baloncesto de la NBA, Grandes Ligas del Béisbol y Fútbol Americano. Ambos eran cajeros de la tienda Food Store, localizada en el 8901 Suroeste y la avenida 157 en West Kendall. Enfrentan cargos por lavado de dinero y operaciones ilegales de apuestas deportivas.